¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? Yo te di mi corazón, vos en tuyo me entregaste por engaños hacia el mío frente a lo despedazarte ¡Va! Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba ¿Por qué jugaste conmigo prenda sin traído las trabas? Ya de justo me olvidé ese engaño se amargura pero lo que vos me hiciste prenda yo mi alma fue dura Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando compañera hasta la muerte seguí mi alma consolando ¡Uh! 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 Consuelo ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? ¡Un grande estrecha! ¡Tengo el alma que inundice a lograrlo! ¡Uh! 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 Cantando me pasaré muy triste esta chatarera no era el tiempo te acuerdes en el momento en que pueda seguir guitarra, seguir Frega un porro que me hiciste Lameando toda la noche La chantarela me hiciste